¡Sí, sí! ¡Sí! 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 ¡Muy gracias a Chile! Festejando la independencia de Chile a todos los poblanos, que eran las cosas que son antes. Bueno, ahora un pequeño comercial antes de que sigamos con el show. Quiero decirles, todo lo que se fue en el programa ha sido tocada de alguna manera u otra del cáncer. Ya del malquilo cáncer. Pero ¿saben qué? Hay esperanza. Y para eso necesitamos la ayuda de todos ustedes, nosotros. Y hay gente maravillosa como Sinilia, que está acá, que le diga su vida para el riso, para ayudar, para colectar dinero, para fondos, para el estudio del cáncer, para que algún día haya una solución, haya un remedio. Sin el deporte de pie. Ella, que ella misma ha sido afectada por esta terrible enfermedad, pero ella sigue adelante, firme y luchando por esto. ¡Un aplauso! Hermosa, hermosa señora. Admirables. Y los quiero invitar, los quiero invitar a todos ustedes para el 12 de octubre en el Club Uruguayo, que queda en Whitford Road, Grinchunburg, que vayan a apoyar esta causa. El año pasado se juntaron 12 mil dólares, que fue una cosa grandiosa. Espero que este año sea mucho más. Por favor, no se olviden, el 12 de octubre. ¿Van a ir? ¿Nos vamos a estar allá? Sí, estoy terminando, cuento con todos, yo voy a estar ahí. Así que asegúrate de venir a saludarme. ¿Ya? Y bueno, y ahora seguí el show, y tenemos mucha gente que está en cumpleaños, ¿no? ¿Cierto, Zucita? Cinco, me parece, que están en cumpleaños. A ver, a lo mejor solo tanto, uno por uno. A ver, Mónica, ¿dónde está Mónica? Feliz cumpleaños para Mónica, Silvia, Estela, Carmina, José, de Sensación Latina, nuestro amigo está en cumpleaños también. Y tenemos una despedida de una amiga que se va para Londres mañana. Blanca. ¡Aplauso para Blanca también que se está despidiendo! Pero ¿sabés una cosa? Normalmente yo tiro en chivac, ¿viste? En mi cumpleaños. Hoy lo voy a hacer en vivo. No, no, no yo. Tengo acá mi amigo. Y no, esto no sabés lo que es, es una voz de esa, ¿viste que esa? ¿Ya ha sido domingo? Una cosa así, ¿viste? Buenas noches, damas y caballeros. ¡Uh! ¡Qué bombas, eh! ¿Cómo estamos pasando en tu candela? ¿Cómo están pasando? ¡Bien! No, 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 no se sienten. ¿Cómo están pasando? ¡Bien! ¡Eso, eso! Con energía, con felicidad. Y esta noche tenemos cinco cumpleaños. Y para ellos vamos a cantarle todos juntos a Silvia, a la cejita de la Zumba y a todos los demás amigos, ¿ok? ¡Todos juntos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Viens! ¡Feliz cumpleaños! con la mejor música del West. ¡Bravo! ¡Bravo! Es un monstruo, es un monstruo. La semana que viene te quedo acá, eh, cantando los cumpleaños. Toda la semana, Luis. Y ahora, para celebrar los cumpleaños, ¿estamos listos? Como que ya estamos sentados muchos ratitos. ¿Cómo están, Juanita? ¿Los pies, visto para bailar? ¡Bien! ¿Y el Calera, cómo estamos? No, el Calera sabe que me falta un poquitito, así que voy a continuar con un poquito de música para animar. Ok. Y me queda algún chileno por acá. ¡Para ustedes! ¡Chichis! ¡Cubias, vamos a ver! ¡De Cumbia! ¡De Cumbia! ¡Suba, suba, suba, suba!